En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte esta boga Viviendo tu luna plateada Aboga, tierra de las flores Tú eres mi inspiración Por ti, en ti, una pasión Ven, relleno de amor Aboga, eres tú tan bella Ven, yo te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar Aboga, esta boca mía Yo no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar Viendo tu luna plateada Y yo no te puedo olvidar Aboga, la tabola mía Y yo no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas 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 Y yo no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Bajo tu manto de estrellas Que a mí me gusta poner, pa' comprar cosas bonitas. Que a mí me gusta poner, y mi negro, yo te voy a llorar. Y no quieres que te cuida, lo que yo te voy a decir. Y no quieres que te cuida, lo que yo te voy a decir. Más que yo me voy a ir aquí. Mayor, que te voy a tomar, toma, que te voy a tomar. Que te voy a tomar, toma, que te voy a tomar. Más que yo me voy a tomar, toma, que te voy a tomar. Más que yo me voy a tomar, toma, que te voy a tomar. Anda, negra, dime, negra. Más que yo me voy a tomar, toma, que te voy a tomar. Más que yo me voy a tomar, toma, que te voy a tomar. Tú estás jangando en los mundeles Vente, guau, toma Toma, quente, guau Paso un paso de lingüeña Vente, guau, toma Toma, quente, guau Esas negras son malevas Vente, guau, toma Toma, quente, guau Bichos malos no caminan Vente, guau, toma Toma, quente, guau Vente, guau, toma Toma, quente, guau Que, guau, que, guau En mi lengua Quente, guau, toma Toma, quente, guau Rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba 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 Oye, son las de los cueros Que tocan repiquetiendo Y las maracas cantando El alma del sonero Rumba 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 No, mi chiquita de mi vida Mira, niña de mi alma Mira, vaya, que me muero No me llores, mi chiquita No Ay, mira, vaya, como soy yo Rumba Ay, no, mi tática No Rumba No Rumba 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 Ya se ha formado el cuateque En mi cubano sola Ahorita se forma el brete Al comenzar yo a bailar Rumba Rumba No, mi chiquita de mi vida Mi maya canción Dona de mi vida Mira, niña, que me muero No me lloro Mi chiquita Ay, mira, vaya, que sabroso está Rumba Ay, mira, nena, que me muero Rumba Mi tata Rumba Mi maya de mi vida No me llores, mi chiquita De mi alma Mira, nena, que me muero No me lloro Mi chiquita Mira, vaya, como Rumba Ay, qué sabroso Que rumbero Que baila la rumba Mira, nena, mira Tata, que me muero Rumba Sinita De mi vida Que me muero De amor Rumba Ay, no, mi chiquita No Rumba Ay, mira, vaya, que sabroso está Rumba 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 Y así termina diciendo En forma muy singular Vayan todos aprendiendo Nuestra rumbita A bailar Que lo pago niega Que lo pago niega Ay, que gran viente Silencio de repita La tarde se atorece Porque soy sin fin Y llora mi amor Porque te perdí Toda la tristeza Voló En mi existir Dándole a mi vida Aún si has de morir Y apuró La droga La droga De dolor Pobarde Para Seguir Soñando Con la tarde Para Seguir Soñando Con la tarde La tristeza Solo Te empiezas Sin fin Y llora Mi arma Porque Te perdí No me llora No me llora Mi mamita Porque mira Que me hace Sufrir No me llora Mi mamita De mi vida No me llora Mi negrita No me llora No me llora Mi bark Que me llora Mi No me llora Mi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y meter bien el cepillo. El mejor procedimiento es el que inventó el panzón, pues le metió un movimiento muy saboroso y retojón. Soy limpia boca, traigo crema blanca, traigo cremita negra, traigo carmelita. Soy limpia boca, traigo crema blanca. Música Oye, limpia boca, traigo cremita blanca, traigo cremita negra, traigo carmelita. Oye, limpia boca. Música 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 Ophelia tenía un platito, que era de lo más gracioso, que era de lo más gracioso, que a Rafael el goloso, se lo prestó un momentito, y que pasó, que se rompió. Música Música Ophelia con gran cuidado, a su platito arregoló, y paucho engolocinado, en el platito comió, y que pasó, que se rompió. Música Ofelia no hay que contar Los gritó, puso en el cielo Y Pancho fue al caballero Se lo tuvo que pagar Le zumba el manco Por lo que acabo de explicar Como bien se puede ver Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Le zumba el manco Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto Que lo pagué su cifra Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael En el platito de Ofelia Yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto Eso sí no puede ser Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Y Rafael Orquí lo rompió Que lo pagué Rafael Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Pues ya no puede ser Lo que rompió Rafael sin audio Así que habrá ¡Gracias! 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 Loco de amor, viviré para aparentarle a tu ser Esta pasión me brota en mi corazón La vida te doy, si la vida te tuviera que dar Y con ella no pudiera pagar lo que te debo a ti Solo quiero escuchar tu voz para poder soñar No me llores, mi negrita, de mi vida y de mi alma Mira, maya, que me vas a matar Solo quiero escuchar tu voz para poder gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!